Muy buenas tardes, nos encontramos en el Convention Center de Colorado, un majestuoso lugar y precisamente en el estén de nuestra radio preferida para toda la comunidad, 1150 con el distinguidísimo locutor y periodista el señor Salvador Hernández y a quien yo le quiero brindar todo el respeto que él se merece y que nos brinde una síntesis de lo que está ocurriendo aquí en el Convention Center. Muchas gracias y bueno, nosotros como patrocinadores del evento año tras año en esta expo de Aventes, nos da mucho gusto ser parte de ello porque como se habrán dado cuenta en algún recorrido que se hace por este lugar, no solo hay una cantidad impresionante de regalos y de promociones, sino también hay la posibilidad de saber qué tan saludables estados por medio de exámenes que hacen de forma gratuita que la Asociación Americana de la Diabetes realiza de sangre, de otro tipo, para saber cómo está nuestro colesterol, cómo estamos en cuestión de diabetes, cómo estamos en cuestión de otro tipo de enfermedades. Yo creo que este tipo de eventos es el que realmente los medios debemos de apoyar de alguna manera porque realmente tienen un beneficio y es el beneficio de saber qué tan saludables estamos físicamente. ¿Para qué? Para que en un dado momento si hay algo que pueda ser un poco irregular en nuestro organismo lo podamos corregir a tiempo. Ese creo que es el factor principal de esta expo, amén de una serie de patrocinadores que siempre vienen a exponer sus productos. El objetivo principal es ayudarnos a nosotros como hispanos y no a saber qué tan saludables estamos. Nos da mucho gusto aquí tener en persona a Salvador Hernández porque nos ha dado esa breve explicación que compagina con todo lo que está aconteciendo en la expo. Y pues algo más que me gustaría agregarle. Únicamente gracias la oportunidad que nos dan a agradecerla y por supuesto invitar a la gente hispana, sobre todo que en años posteriores, porque este es un evento que se realiza año tras año para el mes de febrero, se sumen y sin costo, sin algo que tengan que invertir más que su tiempo un sábado, pueden darse cuenta realmente de todo el beneficio que les da el poder tener una ciencia cierta y por escrito un estado de su salud. ¿Para qué? Para que puedan en un dado momento atender lo que no está tan bien y por supuesto seguir previniendo lo que tienen bien en su organismo. La invitación para que nos acompañen y por supuesto aprovechando para que escuchen la 11.50. Desde luego todas las mañanas con don Rodolfo, que se encuentra en el Singuido Salvador, ahí que es un patrocinador extraordinario en este evento. Así es de que 11.50 AM, escúchela todos los días. Muchas gracias.